Hola chicas y chicos Entonces bueno Hace poquito yo decidí pintar todo mi cuarto De color lila Y ponerle luces Así que también decidí por qué no pintar también Las tapas de los hinchitos Así que quité algunas Algunas estaban tan pegadas que no las pude quitar Le estoy poniendo un primer aquí Que es como un yeso Asegúrense de poner eso si no La pintura se va a traslucir Aquí estoy pintando uno Como con frutitas Varias frutas Este decidí pintarlo con una playa Bien bonita Y después el otro lo pinté con un cielo de noche Con una luna y unas estrellas También aquí Este no lo pudimos sacar de la pared Así que la pinté aquí sentada y le puse Sprinkles Aquí estoy yo Y este decidí pintarlo de mi película preferida Que es Volver al futuro Entonces aquí decidí yo Este pintarlo todo negro Y después con un Este específico Herramienta le pinté las letras Y aquí Este lo pinté de arcoiris Aquí los estoy poniendo todos de vuelta Yo creo que quedaron muy bonitos De verdad me gusta como quedaron todos Especialmente Este de los Sprinkles me gustó mucho Y este Este me encanta Me encanta Aquí está el de Volver al futuro Y el de los cois Está abajo de la cama Así que no se ve muy bien Y bueno El cuarto quedó muy bonito Con todas las tapas de enchufes Y la pintura nueva Déjenme saber si quieren un tour Bye Bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!